Muy buenos días a todos. Sí, a todas las asistentes. Yo soy el profesor David y en nombre del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, y la coordinación de la Biblioteca, doctor Ignacio Renero Ambrós, les damos la bienvenida a nuestra charla del día de hoy, que da continuidad a la celebración del Día Nacional del Libro y que iniciamos el viernes pasado en el colegio. La charla que tendremos el día de hoy, bueno, versará sobre libros de biología y seguramente se nos escaparán algunos otros de ciencia en general. Y para llevarnos de la mano en esta charla, tenemos a dos invitados y una invitada especiales, a los cuales me dispongo a presentar. En primer lugar, nos acompaña la profesora Ana Belén Ávila Suárez, ella es bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y se tituló mediante la tesis Análisis Morfométrico Comparativo del Esqueleto Branquial en los Peces Selene Peruviana, espero pronunciar bien el que sigue, y Trichurus Lepturus, con una mención honorífica en 2014. Es pasante también de la maestría en docencia para la educación media superior, MADENS, en biología, y es muy cercana a nuestro colegio porque realizó sus prácticas docentes en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, particularmente en los planteles de Azcapotzalco y Vallejo, en las asignaturas de Biología I y Biología II, durante los años 2017 y 2018. Es también docente en las asignaturas de Taller de Álgebra y Biología Matemática en la carrera de Biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, desde el año 2014 hasta la fecha, y donde también, pues, ha elaborado una buena cantidad de materiales didácticos. Le damos la bienvenida. Buenos días, maestra. Buenos días, muchas gracias por invitarme a estas charlas que me parecen realmente interesantes, tanto para el gremio de científicos como para los estudiantes. Creo que son aportaciones muy interesantes de las cuales los estudiantes pueden echar mano para continuar con una carrera académica y, bueno, que surge el interés acerca de temas particulares en la biología y de manera general, ¿no? Sobre todo hablando de libros que pueden ser de interés general, no nada más para biólogos o estudiantes de biología. Y, bueno, sobre lo que vamos a hablar es algo así, ¿no? Es algo de interés general que incluye cuestiones filosóficas incluso. Y, bueno, es interesante y estoy muy agradecida con el colegio por haberme invitado a esta charla. Muchas gracias, maestra Ana Belén, bienvenida. Y también nos acompañan dos profesores ya conocidos, no necesitan casi presentación. Me refiero, en primer lugar, al maestro Gustavo García Jaramillo. Aquí, entre nosotros, lo conocemos como el gran nieto de Darwin, a cargo de grandes proyectos de divulgación en el colegio y que es muy frecuente, pues, ver en todas las actividades científicas de nuestro colegio. Bienvenido, maestro Gustavo. Muchas gracias por la invitación, maestro David. Como siempre, un gusto contribuir entre distintas áreas. Y, pues, coincido con la maestra Ana, ¿no? Ofrecerles esto a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes bachilleratos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y también se encuentra con nosotros el maestro Javier Pantoja Pantoja, que aunque no pertenece a nuestro colegio, es conocido porque nos ha acompañado ya en charlas anteriores. Recuerdo su primera participación cuando nos tocó platicar acerca de biología y matemáticas cuando estábamos en la pandemia. Posteriormente vino también a platicarnos en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y, bueno, recientemente en este ciclo, pues, nos acompañó también con una charla de matemáticas y biología. Y, bueno, pues, es un gusto tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y, en particular, pues, estoy menos atareado. Espero poder hacer algunos chistes y algunas preguntas incómodas. Que yo sé que siempre eso es lo que hace que los alumnos puedan decidir en algún momento, a partir de la frustración, por esas dudas que encontramos en la vida, poder decir un camino académico. Pues, aquí estaré tratando de ponerme a la altura de los colegas. Hoy que puedo presumir mi indumentaria blanca, ¿no?, desde mi otra licenciatura. Gracias, maestro Javier. Desde la Campaña Nacional de Vacunación nos acompaña el maestro Javier. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, el Día Nacional del Libro toma como su fecha de celebración el natalicio de la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Y teníamos que vincular, de alguna manera, a Sor Juana con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es por eso que me gustaría platicarles, y será nuestra primera referencia y recomendación, pues, un artículo titulado Sor Juana Inés de la Cruz y la ciencia en un sueño, que escribió la maestra Angélica Salmerón. Y en ese texto nos invita a recuperar la obra de la décima musa como un prototipo histórico del derecho de las mujeres a una educación científica. Recordemos que Sor Juana está incluida en el clásico libro, que también recomendamos, Historia de la Ciencia en México, de Elías Trabulce. Junto con su contemporáneo y amigo, Carlos Sigüenza y Góngora, dan fe del avance astronómico y matemático a que había llegado la colonia en el siglo XVII. Sor Juana, entonces, se inserta dentro de la segunda mitad del siglo barroco, que señala la transición de lo tradicional a lo moderno, y queda inspirada por la fórmula de la búsqueda de la verdad mediante la libre investigación y la defensa de la razón contra los dogmas, por la defensa de las observaciones de los hechos y el apego a los fenómenos concretos. Así es como en su legendaria respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que recuerden es esta carta con que da respuesta al obispo de Puebla, precisamente por recriminar la participación de las mujeres en la ciencia. Bueno, pues en ese texto, esta religiosa, nos muestra en detalle las dificultades y también las proezas de la mujer que compromete su vida en la investigación de la verdad. Baste recordar la investigación experimental que ahí detalla en su más puro sentido, como cuando relata que puso a bailar un trompo en la harina para estudiar las curvas que describía, cuando especulaba sobre triángulos de alfileres y hasta de los secretos naturales que al guisar descubrió sobre las reacciones del huevo, la mantequilla y el azúcar en el bracero. También en otra de sus obras tituladas, Primero Sueño, Sor Juana muestra la doble dificultad para la mujer que pretende la ciencia, que reside no en la dificultad que supone el saber en sí mismo, sino a desear el saber desde su época, a soñar con la posibilidad de acercarse siquiera a la sabiduría. Y es así que, apoyados en este contexto de la décima musa, es que decidimos el día de hoy hablar de libros de biología y de ciencia en general. Por eso me gustaría, pues, iniciar con este panel de participaciones, haciéndoles la pregunta de, pues, ¿cuáles consideran ustedes que fueron o es a lo mejor el libro que los introdujo a cada uno de ustedes en, particularmente en el mundo de la ciencia y en específico, pues, en la biología? No sé quién le gustaría comenzar adelante. Pues, si me lo permiten, yo por ser el ya de la tercera edad, con mis 37 años, me gustaría, sobre todo para orientar el tema, hacia algo que me gustaría que los chicos del CCH, pues, valoraran un poquito, ¿no? Entonces, si me lo permiten, pues, les robo un poco la palabra. Bueno, les voy a hablar directamente a los jóvenes, ¿no? Si ustedes en algún momento van a conocer a algún profesor o tienen la oportunidad de ir a algún congreso, van a ver que son presentaciones bien aburridas, bien tediosas, ¿no? De, pues, yo estudié en tal facultad y tengo tantos diplomados y la maestría y el posgrado, y parece que se vuelve cosas bien inalcanzables. Y pocas veces esas personas, que la mayoría tienen como un gran sentido del saber y que nosotros, claro, que debemos de admirar, los vemos como muy lejados, como historias bien dramáticas. Y cuando les hacemos preguntas que rayan más como en esta cuestión interpersonal, siempre tienen como una respuesta, pues, también bien vaga, ¿no? De libros que son así súper caros, súper raros, que inclusive son como muy complejos. Pero, pues, yo les voy a platicar así muy brevemente, ¿no? Principalmente porque la estadística que hizo LUMNAM el año pasado demostró que siete de cada diez estudiantes que egresan de licenciatura en LUMNAM siguen siendo la primera generación. Es decir, muchos de ellos, con esta historia que les voy a platicar, es muy probable que se identifiquen. Entonces, se las comento, no por una reivindicación a la meritocracia ni la autocomplacencia, sino porque en verdad creo que tienen una gran oportunidad en estar en escuelas tan importantes como el CSH o, en mi caso, haber pasado por la Escuela Nacional Preparatoria. Y, pues, en mi caso, pues, sí, vengo de un hogar muy humilde. Nunca existieron un libro. De hecho, mi primer libro que tuve en mis manos fue un diccionario Larus. Yo sé que ese fue el parteaguas para estudiar biología porque yo iba en tercera primaria y jugaba a que leía. Esa es mi historia. Es decir, agarraba un diccionario, entonces yo lo agarraba, ojeaba las páginas del medio, que no, que se me van a olvidar, era de la página 232 a la 274, que eran a color, y venían un montón de bichos que yo no conocía, ¿no? En particular el urogallo, que creo que ya está en extinción o poco falta para que desaparezca, pues me llamaba la atención y decía, bueno, ¿estos bichos de dónde vienen, no? Y qué es el aligator, y qué es un varano, y qué es una cobra, y qué es el dragón de cómodo, y esas cosas como me intrigaban, ¿no? Pero inclusive yo simplemente jugaba a leer, porque suavemente un diccionario no se lee. Estúpidamente yo creía que si empezaba en la A, un día podría terminar las casi 600 páginas de Celarus, un día, obviamente, jamás ocurrió. Pero exactamente en ese tercer grado de primaria, que ahí se les va a platicar a los profesores que evidentemente son más jóvenes que yo, al profe Josué, Josué David y su servidor, nos tocó una transición muy importante en las estructuras pedagógicas de nuestro país. Antes solo se daban ciencias naturales, y como podían las maestras de primaria, daban las clases como, es decir, te voy a dar geografía, biología, orografía, hidrología, como yo puedo, y no encontrabas nunca la separación. Mis primeros dibujos sobre células fueron con una maestra, que yo supongo que ya está en los brazos de nuestro creador, la maestra Heréndida, y en ese libro de ciencias, en la página 76, que de hecho lo pueden checar, porque todos están en PDF, en formato digital, en la Secretaría de Educación Pública, viene un experimento de hacer un termómetro, y por primera vez yo escuché que había algunos bichos que tenían la sangre caliente, y otros que tenían la sangre fría. Y entonces hacer ese termómetro con un frasquito de Gerber, que además era un lujo, comprarse un frasquito de Gerber para comértelo, aunque ya no fueras un bebé, tenerlo que perforar, ponerle un popote, un alambre, sellarlo con cera, pues era súper complejo, y a mí me fascinaba saber que había bichitos que simplemente tenían estructuras, o más bien mecanismos metabólicos, que podían regular la temperatura. Es decir, a todos aquellos chicos que nos están escuchando en el CCH, y a aquellos que, inclusive sin pertenecer a esta escuela, nos están escuchando, pues quizás a veces no se estresen, si de repente a sus manos no llegaron estas historias de, no, pues llegó un origen de las especies, y yo iba en segunda de primaria y me lo leí, no es cierto, o sea, la mayoría de nosotros, nuestros compatriotas, pues simplemente llegamos, la mayoría a veces por suerte, y si tú eres muy fortuitas, a la ciencia. Si hoy yo tengo que revalorar qué libro fue el que me inculcó que llegáramos a, que me gustara estudiar biología, y propiamente las ciencias biológicas, que es a lo que me dedico, pues yo sé que fueron dos momentos. Es el libro de tercero, con ese experimento de un termómetro, y después el libro de ciencias naturales, ya dividido en ciencias naturales de sexto grado, en 1996, porque por ahí de la página 112, 117, que era una página prohibida para las maestras, había dos cuerpos desnudos, y yo dije, ¡ay Jesús bendito! ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Resulta que las páginas subsecuentes eran un montón de pequeños datos de cómo funcionaba el cuerpo humano, pero principalmente hablaban de esa diferencia en el dimorfismo de nuestra especie, entre hombres y mujeres, que yo sé que me marcó, para que después inclusive, estudiando biología, fuera un gran crítico de algunas posturas, ya más del orden de los temas de género, del mismo Darwin, porque si bien yo reconozco a Sor Juana como una gran emprendedora, no solo de la literatura, sino de la defensa de las mujeres, ya más adelante, seguro hablaremos de Darwin, al mismo tiempo que existía Darwin, había otras científicas que les daban respuesta y criticaban lo que él estaba citando en ese momento, y yo creo que eso es súper importante que los alumnos sepan, que realmente esas historias que parecen muy fantásticas, de cómo algunos tuvimos la fortuna o la suerte, a veces creo que fue suerte llegar a la universidad, pues tiene que ver con cosas tan sencillas como estos libros que son de acceso público y que además se encuentran en varias lenguas. Entonces me gustaría que los, el profesor, la profesora, nos pudieran platicar pues esas cosas más sensibles, que no dejamos de ser humanos y no dejamos de comer tacos y eso me gustaría que los chavos supieran para qué, pues hoy sepan que es alcanzable en algún sentido. Muchas gracias, maestro Javier, que siempre, bueno, debo decirlo, llevo muchos años de ser amigo del maestro Javier y siempre con esa precisión de recordar incluso hasta las páginas de estos tres libros que ya nos mencionó que lo llevaron a la ciencia. Y me recordaba, y hago aquí una recomendación antes de darle la palabra al maestro y a la maestra, que ese carácter enciclopédico de querer abarcar todos los conocimientos desde la A hasta la Z, pues se haya perfectamente ejemplificado en un personaje que tiene ese nombre, el enciclopédico, en esta gran novela que también les recordamos leer, que es la náusea de Jean Paul Sartre. Y bueno, pues sin más, no sé quién guste compartirlo, maestra, maestro, adelante. Adelante, maestra, por favor. Bueno, en mi caso, mi historia es un poquito diferente porque mi papá tiene formación de biólogo, él es biólogo y bueno, tiene su doctorado en química, pero yo crecí, este, pues, conociendo mucha literatura acerca de biología y bueno, específicamente como mi papá se dedica a estudiar metabolitos secundarios de las plantas, yo recuerdo que siempre para toda enfermedad había un remedio natural, era, si te dolía la garganta y tenías tos, era un té de saúco, si te dolía el estómago era un té de ruga y entonces había un libro, este, que mi papá consultaba mucho que está editado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un estudio etnobotánico y entonces ahí venían un montón de, 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 de plantas, su nombre común, su nombre científico y, este, las localidades en donde eran usadas esas plantas y para qué mal es, eran usadas y a mí me interesaba mucho eso porque, eh, bueno, en mi caso todo era, este, curate con plantas, incluso una, una raspada, una cortada, era corta una cebolla, este, quitarle su, su epidermis y póntela, eso te va, este, te va a ayudar a desinflamar o el aloe, todo esto, ¿no? Entonces a mí me, me surgió mucho ese interés, este, con este libro. Eh, además, eh, como a los 14 años, recuerdo que mi papá precisamente me recomendó la lectura del libro, yo creo que todo mundo lo conocemos, este, por lo menos mis colegas, este, el de Cazadores de Microbios, eh, también fue un libro que, pues, que me marcó, me gustó mucho, y este, me introdujo más a la parte, esta, el mundo de las ciencias biológicas, y este, finalmente, creo que, que más que libros, eh, a mí me interesaban mucho las, este, publicaciones, este, de, de divulgación de la revista ¿Cómo ves? Esas eran de cajón, esas, este, mi papá, cada que salía un, este, un nuevo número, pues, compraba la, la publicación, y entonces yo leía algunos, este, fragmentos, me gustaba mucho la parte, este, un fragmento que todavía existe, que se llama Ojo de Mosca, y trataba de temas particulares, ¿no? De temas así como de, de bastante interés, y bueno, yo era pequeña en ese tiempo, no, no me leía todo un artículo acerca de, de alguna cuestión científica, pero esos fragmentitos, eh, se me hacen muy interesantes, y creo que, que este, bueno, el convivir con una persona que tiene la formación, pues, de biólogo, pues, me sirvió a mí para, pues, para decidirme por el estudio de las ciencias, y este, y bueno, creo que esas fueron los, las publicaciones que me marcaron a mí, y que me, me empujaron a estudiar, este, pues, las ciencias biológicas. Eso, muchas gracias, maestra, sí, sin duda, esta revista, como ves, que también recomendamos a nuestros estudiantes que consulten, yo también recordaba esta sección, y ahorita escuchándola, maestra, también recordé otro libro, disculpen, pero, tienen que hacer eso, ¿verdad? Saben que estoy aquí en la biblioteca, y tengo que pasármela recomendando libros. Otro muy genial es, el libro de las cochinadas, de Julieta Fierro, este, eso es una forma ahí, este, muy, muy padre, muy divertida de acercarse a la ciencia, ¿no? Y bueno, antes de darle la palabra al maestro Gustavo, les leo algunos comentarios, Beatriz Cea, le manda saludos a la, a la maestra Anita, el maestro, este, Gerardo Díaz Pilar, también ahí, este, le manda saludos, que, tiene una forma muy afectuosa de decirme, el maestro, me dice el principito, porque, el maestro Gerardo Díaz Pilar, es un gigante, y, este, somos grandes amigos, entonces, ya me imaginarán cómo me veía yo al lado de, del maestro Gerardo, también Luis Fernando, saludos a la profesora Ana, este, aceret, este, dice saludos, profe David, lo extraño, yo también aceret, alumna del ciclo anterior, y Nefer Valle, también envía saludos, este, ahí están, voy a hacer estas interrupciones, este, cada que nos lleguen, algunos comentarios, y también, bueno, a las personas que nos están viendo, pues ahí, escríbanos ustedes, cuál es el libro de ciencias biológicas, que tienen ustedes en su casa, o que, pues les ayudó, si es el caso, a interesarse en esta, gran disciplina. Ahora sí vamos a escuchar al, al maestro Gustavo, adelante. Muchas gracias, profe David. Pues, hablando de, de personas altas y pequeñas, uno de los libros, que me marcó desde la infancia, fueron la, las aventuras de Gulliver, de Jonathan, eh, Swit, y, este, con, con el tiempo, esa idea de, explorar, de viajar, de descubrir, pues, otros mundos, otros lugares, otros territorios, pues, se conserva como parte de la biología, no, las prácticas de campo, por ejemplo, pero previo a la carrera, cuando, digamos, entre el bachillerato, en la biblioteca, me topé con un libro, me lo recomendaron, un amigo de ese entonces, este, el origen de, de la vida, con Oparín, una lectura muy sencilla, es una teoría, los coacervados, ya teníamos algunos conocimientos previos, respecto al programa de biología, de biomoléculas, de algunos, este, pues, micromoléculas, que se iban formando, ¿no? Y eso porque, durante las visitas de, del doctor Lascano, pues, muchos llegamos a, al bachillerato, no sabemos quién es el doctor Lascano, suena por ahí, y de repente, pues, es uno de los referentes, del origen de, de, de la vida, ¿no? Entonces, digamos, todo ese marco, fue lo que fue, perdón, fue lo que, digamos, me ayudó a decidirme por, por la biología, ¿no? llegar desde la parte de, de, de ir a explorar, los viajeros, y al mismo tiempo, pues, responder estas grandes incógnitas, que aún se tienen, ¿no? El origen de la, de la vida, algo muy interesante, y después, el origen de las especies, que más adelante, por supuesto, vamos a hablar. Tienes tu micrófono desactivado, profe. Perdón, perdón, muchas gracias, este maestro, les decía que, a mí también me gusta mucho la, la biología, bueno, tengo la suerte, pues, de tener a grandes amigos, amigas que se dedican a la biología, y yo también me acuerdo que, mi papá era maestro de secundaria, también en, este, lo fue en algún tiempo aquí en CCH, y yo pues veía, este, bueno, en la época que le tocó ser maestro, es una época que, de la que todavía no sale el maestro Gerardo Díaz Pilar, que nos está viendo, que es un todólogo, el maestro Gerardo Díaz Pilar, ha dado todas las materias que a ustedes se les ocurra, es un hombre muy estudioso, y bueno, en aquella época mi papá, este, aunque él daba física y matemáticas, pues de vez en cuando faltaban los maestros y las maestras de biología, y le tocaba dar esas materias, al igual que química, y yo también veía, pues los experimentos que él hacía, y que le llevaba a sus alumnos, que intentaba reproducir, y en particular, había un libro que se llamaba, lo he intentado buscar, ya no, ya no lo encontrás, muy viejito, que se llamaba Cien Juguetes, algo así como Cien Juguetes para, para aprender ciencia, y era literalmente la construcción de algunos juguetitos, con materiales caseros, pues que imitaban algunos principios de la física, de la química y la biología, y yo también, era un librito así que yo creo que hoy lo venderían en el metro, y hasta calculo que a 10 pesos, y este, era genial ese libro, y yo dije, ha de ser muy bonito, este, ser un científico, y seguramente, pues es una, una profesión a la que muchos y muchas de nosotros, pues nos sentimos, este, atraídos en algún momento de nuestra infancia, siempre los niños, hemos querido ser en algún momento científicos y científicas, y bueno, pues dadas ahí ya las referencias de nuestros ponentes, pues nos gustaría que comenzáramos a platicar de algunas, algunos libros, de algunos autores y autoras, que fueron importantes, para el desarrollo de las ciencias biológicas, entonces no sabe, no sé quién gusta ahí comenzar, maestro Gustavo. Ok, de acuerdo, mira, voy a aprovechar, cómo iniciamos esta charla, la profe David, el personaje, la mujer, Sor Juana, es una mujer que rompía paradigmas, en medio de una colonia, pues, donde el hombre era el principal, este, cómo se llama, pues personaje, frente a las cuestiones académicas, eclesiásticas, por supuesto, y pues ella, muy adelantada, para su época, muy estudiosa, pues, esa idea de, como comentaste, no buscar la verdad, la veracidad, suena un poco, incluso a Descartes, a la época de la ilustración, que eso vendría después, y en Europa, cómo es que en la Nueva España, lejos de esos centros hegemónicos, como es los reyes de allá, una mujer, hacía esto, precisamente, en estos territorios, y pues bueno, partiendo de eso, pues viene ya la época de la ilustración, vienen las reformas borbónicas, viene la dinastía borbónica, a ocupar el cargo de, como reyes, en España, y con ello, pues, se hace una reorganización, en las colonias, se buscaba, reorganizarse, con fines, este, de investigación, dejar un tanto, el dogma, teológico, digamos, dejar de lado, a San Bartolomé de las Casas, amenazando a los reyes, por los fuegos del infierno, si es que hacen, ese tipo de cosas, en realidad, con Carlos III, por ejemplo, pues se hacen, esas expediciones científicas, a las regiones, hispanoamericanas, hablando de Nueva Granada, al sur, y la Nueva España, acá al norte, que desde luego sabemos, recorría de Texas, y parte más del norte, de lo que hoy, es Estados Unidos, de Norteamérica, y esa idea, viene con, una reorganización, sistemática, de, clasificar, de acuerdo, a Carlineo, hay que citar a Carlineo, como uno de los ilustrados, porque fue, un parteaguas, de lo que se hacía, se venía haciendo, desde luego, y muy bien, otro referente, es el fray Bernardino de Sagún, con su obra, aquí en América, en la Nueva España, pues deja antecedentes buenos, pero era un poco de todo, aspectos culturales, de medicina, como bien decía la maestra Ana, aspectos etnobotánicos, hoy, lo sabemos así, y esto respecto, a las, este, naciones, los autóctonos, ¿no? Retoma eso, pero, viene Carlineo, para reorganizar, más bien, los que estudiaron, con Carlineo, parte de esas expediciones, muchos eran, alumnos, fueron alumnos, de Carlineo, directamente, y les quiero compartir, una pantalla, perdón, en la pantalla, unas diapositivas, para hablar un poco, de esta cuestión, antes de Darwin, y hacer un vínculo, claro que sí, ahí va, de la segunda presentación, ¿verdad? Sí, a ver, ahí me hace, ¿está bien? Está cargando, ahorita la, la vemos, y ahí ya la vean, no, ¿la ven profesores? No, no, a ver, ya se la envía, Mariana, ya te la envié, no sé si la ves, la ve ya, si hay una, ventana, ¿lo puedo hacer? Ya se veía, ya se veía, ay, perdón, va otra vez, ahí voy, listo, ahí, ahí, ¿ya la ven? Sí, sí, podemos bajar, profesor David, un poco, por favor, gracias, Muy bien, pues bueno, sabemos que, con las reformas borbónicas, pues a muchos hispanos, que vivían aquí, en estos territorios, digamos, conquistados, las colonias, no les gustaban esas ideas, de, de reorganización política, económica, y académica, también, que, que traía, pues la dinastía borbónica, en el poder con, con rey, Carlos III, por lo tanto, hubo una intervención muy importante, por parte de Napoleón, hacia España, ¿no? La intervención francesa, y, en este, en este periodo, es el siglo de la ilustración, la sigla de las luces, donde Carlineo, pues viene a hacer, una serie de trabajos, de libros, muy importantes, como es el tema de esta, este, charla, libros que marcaron a la biología, en ese entonces, pues no existía como tal la biología, Simplemente eran naturalistas, se encargaban de clasificar, sobre todo, podemos bajar, este, dos diapositivas, aparece Carlineo, ahí, con tres obras muy importantes, están ahí en pantalla, es Sistema Natural, Filosofía Botánica, y Especies Plantarum, en especial Sistema Natural, pues, es un libro, que, mediante, esta sistemática, pues se le asigna dos palabras, se les dice epitetos, el genérico y el específico, genérico como Homo sapiens, Homo habilis, y el segundo epiteto, pues es concretamente a la especie, de esa manera, ese sistema binario, pues viene a ser utilizado, en varias partes del mundo, entonces las exploraciones a América, venían con esa finalidad, esos tres libros marcan, algo muy importante, de lo que se venía haciendo, desde la colonia, para hacerlo de esa manera, por medio de estas observaciones, algunas relaciones, esto es muy importante, porque efectivamente, hay relaciones, de algunos grupos de plantas, de lo que son, la parte del nuevo mundo, o sea, América, y el viejo mundo, entonces esas preguntas, también empezaban a surgir, cuál es el origen, tienen semejanzas, pero de dónde vienen las diferencias, lo que Darwin vendría después, pues bueno, vemos ahí en las diapositivas, una serie de plantas, que eran utilizadas, principalmente las domesticadas, que pues con finalidades, bueno, de fondo, en el fondo, se halla desde luego, el afán capitalista, y de control, de estas expediciones, no nada más, es la investigación, por simple curiosidad, era también, también ver cuáles, eran las posesiones conquistadas, y ver si eso era, pues opción para mercado, en la región de Europa, ¿qué nos comentan, profesor Javier, Ana al respecto? Profesora, no sé si quiera iniciar, si no, yo le entro ahí, a la discusión, bueno, yo con respecto, al viaje, este, muy famoso, de Charles Darwin, este, viaje del Beagle, pues, es importante aquí, respetar, que si no, hubieran, estas, políticas, expansionistas, de las, de las coronas, en este caso, británica, es, que no se hubiera dado, esta expedición, a este gran conocimiento, que acumuló, Carlos Darwin, en su viaje, pues, no hubiera sido posible, como lo fue, en este momento, no sé si, si el profesor, Javier. Sí, sí, por ejemplo, lo que menciona el profe Gustavo, es súper interesante, y, y yo creo que a veces, en, en este marco, de que, la ciencia no se juicio, es de valor, aunque tenemos por ahí, la bioética, para también, desgreñarnos, a veces, yo creo que es bien importante, chavos, los que nos están escuchando, los que van a volver a ver, este video en, en YouTube, ese era, ese era súper importante, de hecho, hay, a mí me cuesta trabajo, hablar de libros, con gran impacto, en, en la biología, porque la biología, ser una ciencia integradora, prácticamente, cualquier libro, o tiene que ver con ella, o ella tiene que ver, con otras disciplinas, el pasado histórico, de la antropología, era eso, precisamente, de hecho, Lineo, apoyaba, ahí, tiene un pasado medio raro, porque la antropología, que en ese entonces no se llamaba así, era el estudio de lo que será conquistado, y entonces, órale, váyanse a depredar un montón de plantas, tráiganse un montón de animales, para ver qué nos puede servir a nosotros, y eso perduró durante mucho tiempo, inclusive una vez, que surge otro gran libro, del que seguro hablaremos, si nos da tiempo, que es el, el origen de las especies, también mucho tiempo lo ocupó la antropología, como para estudiar a los que serán conquistados, de hecho, de una de las grandes críticas, que hizo una mujer, eso lo hablaré más adelante, contemporánea de Darwin, al mismo Darwin, pero eso, nunca se les olvide, es decir, claro que hay cosas, que rescatar, como esta clasificación binominal, que nos dejó, Lineo, pero también entender los contextos, aquellos que vayan a estudiar, en la facultad, de ciencias, llevábamos una materia, que se llamaba, filosofía, historia de la biología, que es más como un proceso, epistemológico, y ahí es súper importante, es decir, qué estaba ocurriendo alrededor de cada personaje ilustre, para saber por qué decidió lo que decidió, porque pues ellos no dejan de ser personas, o no dejan de tener emociones, entonces, excelente, profe Gus, me gustó mucho lo que dijo. Gracias, profesor Javier, gracias, maestra Ana, entonces, hay un personaje muy importante, para las ciencias en general, más adelante, con estos trabajos de las expediciones, que se hacían en Hispanoamérica, dícese, Nueva Granada al Sur, encabezado por Celestino Mutis, y aquí en Nueva España, por Martín C.C., español, que vino directamente desde Europa, y Mariano Monsiño, era criollo, algo bien importante, aquí quiero mencionar, es que cualquier criollo, no podías encabezar, ser director, arriba de un español, directo, como criollos, estaban subordinados, sin embargo, Mariano Monsiño, es en la época colonial, el científico, más destacado, que preponderó, sobre Europa, el mismo, Alexander von Humboldt, ojo, Alexander von Humboldt, como bien sabemos, él, auspició su viaje, en Hispanoamérica, tres años en el sur, y el último de sus años, vino a la Nueva España, y conoció, a estos trabajos, de Celestino Mutis, y Martín C.C., porque además, era clasificar, pero hacían unos dibujos, este, extraordinarios, para mostrar, el organismo como tal, porque sabemos, las prensas botánicas, se secan, cambia un tanto la coloración, quizá aspectos morfológicos, y lo que otorgaba la pintura, el dibujo científico, pues daba esa impresión, allá en Europa, y pues había mucho que hablar, en la época de la ilustración, principalmente en Francia, hablaban de Monsiño, hablaban de Celestino Mutis, y qué sorprendente trabajo, entonces, con base a estos antecedentes, Humboldt retoma eso, también clasifica, con su acompañante, Aimee von Plan, hacen varias publicaciones, como es Cosmos, se creía que Cosmos, era más, este, el antecedente, como con, este, la física, pero hubo un título, igual, que se llama Cosmos, y es por, Alexander von Humboldt, que nos menciona, algo muy distinto, ya no nada más, es la cuestión, de clasificar, sino que se encuentran, grupos relacionados, del viejo, del nuevo mundo, y esto plantea, nuevas grandes preguntas, cuáles son las interrelaciones, de estas partes, de la naturaleza, la interrelación, la meteorología, la biogeografía, la distribución, entonces, son cuestiones, que Darwin, en un libro, que lo acompañaba, en el viejo, es la narrativa personal, de Humboldt, y además, de un geólogo, que se llama, Principios de Geología, por Charles, Charles Liel, son dos libros, que acompañan, en el viaje, a Darwin, retoma, estos antecedentes, de la época, de la ilustración, vienen los periodos, de independencia, que eso también, es algo, que impacta, en las ciencias, en general, en todas las partes, del viejo mundo, y del nuevo mundo, entonces, bajo estos antecedentes, Darwin, va figurando, su teoría, no podríamos hablar, realmente, el trabajo de Darwin, si no, citamos, pues a estos personajes, y hablando, incluso, de matemáticas, a, hubo, un matemático, no recuerdo, su nombre, que decía, del crecimiento exponencial, de algunas poblaciones, mientras, mientras los alimentos, los recursos, son lineales, a través del tiempo, y eso, es una de las ideas, que también, se apoya Darwin, para postular su teoría, no recuerdo el nombre, David, no sé si tú lo conozcas, o mis compañeros, profesores, creo que es el modelo, del que iba a platicar, la maestra, no sé si estoy, ahí confundiéndome, maestra, bueno, este, se apoyó mucho, en las, este, en, en un libro, de Tomás Marcos, Charles Darwin, en donde, bueno, Marcos, hablaba, acerca, de, de, la capacidad del ambiente, era limitada, era tan limitada, que si había un crecimiento, exponencial, de una población, a terminar, y entonces, fue así como, Darwin empezó a hablar de, a nivel organístico, pero bueno, esto, quiero hablar un poquito, más adelante, este, de, de estas particularidades, pero, pues, se basó en, en las observaciones, de Tomás Marcos, Charles. Exactamente, él es el personaje, y sí, efectivamente, ¿no? Cómo retoma Darwin, la narrativa personal, de Alexander von Hummel, aspectos geológicos, y además, las matemáticas, entonces, el trabajo de Darwin, no es meramente biología, sino que se auxilia, de otras áreas, como es la geología, como es la matemática, incluso aspectos políticos, también, y, pues, estos personajes, son realmente importantes, porque, van, encaminando, al siguiente siglo, donde Charles Darwin, pues, es donde, publica su, su trabajo, después, de hacer su, respectivo viaje, viene la, la, la independencia, vemos ahí, algunas imágenes, en la pantalla, ¿no? Tanto en, 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 en el norte de América, Miguel Hidalgo, y Simón Bolívar, en la parte del sur, que además, Simón Bolívar, conoció a Alexander von Humboldt, allá en Europa, y gracias a Alexander von Humboldt, por cómo hablaba de América, pues, Simón Bolívar, lo retoma, en sus libros, y sus mapas, muy importante, los mapas, que hacía Humboldt y Von Plan, porque eso es una estrategia militar, para conocer el territorio, donde se enfrentó Simón Bolívar, a los imperialistas, entonces, digamos, Humboldt, contribuyó a la independencia, y además, él creía, precisamente, en países independientes, en naciones, independientes, en América, y iba en contra de la esclavitud, entre otro tipo de aspectos, que la colonia impactaba, sobre el medio ambiente, también, y pues bueno, vemos que, no hay un, este, la comprensión de Darwin, si no retomamos, a este tipo de personajes, que influyen, en lo político, en las matemáticas, en la geografía, ¿no? Es algo que marca, un antes y un después, donde ahora, si viene, pues, Charles Darwin, y la maestra, Ana, nos preparó, algunas diapositivas, para hablar, y compartir, con nuestros jóvenes. Eso, muy bien, voy a, a poner la otra, la otra presentación, bueno, pues vean, el, el preámbulo, que tiene que hacerse, para poder, adentrarnos, al pensamiento, de Charles Darwin, ¿no? Lo cual, pues nos muestra, que en ciencia, aunque a veces, se presentan, así, los grandes descubrimientos, no surgen, de la noche, a la mañana, sino que tienen antecedentes, pues importantes, y bueno, pues hemos hecho aquí, un recorrido, bastante amplio, voy a compartirles, la otra presentación, y, este, no sin dejar de leerles, algunos comentarios, Ramsés, nos comenta, en Facebook, dice, hola, profesor, yo solo tengo, un libro de ciencias, en casa, que se llama, milagros invisibles, que habla, de la nutrición celular, muy bien, este, vamos a, a la, a la presentación, de la maestra, ahora sí, me dicen, me cuento, me cuento, me cuento ciego yo, cuando, comparto, entonces, este, ahí confírenme, que, que estamos, ahí está, y yo, este, creo que ya la deberían, de, de ver. Estamos viendo, creo, otra, de la maestra, de la maestra, de la maestra, de la maestra, mencionaba que iba a hablar la maestra, y estaba yo buscando, ahí está, esta es la buena, adelante maestra, por favor. Ok, bueno, este, voy a hablar yo, propiamente, ya de, de la argumentación, que Darwin, hace en su obra, el origen de las especies, este, es, su libro es realmente, amplio en cuestiones filosóficas, epistemológicas, y bueno, es importante que los muchachos, este, conozcan bien, algunos postulados, de, de lo que, de lo que hace Darwin, en su libro, puse ahí, este, una página, del origen de, bueno, del libro del origen de las especies, del, del lado derecho, y es importante que ustedes, lean el origen de las especies, por medio de la selección natural, la selección natural, fue, realmente, la teoría, la hipótesis, no sé cómo decirlo hasta el momento, para mí es teoría, este, que postula Darwin, en su libro, del origen de las especies, para, este, pues, dar una explicación, de por qué, existe todo lo que, en la actualidad, conocemos, y lo que se encontró, en el registro fósil, siempre encontramos, cuando buscamos en internet, el nombre, el origen de las especies, encontramos, que, que dicen, es una obra clásica, de ciencias, pero yo agregaría, que es, una obra de suma importancia, no nada más, que es un clásico, es bien importante, y por qué tiene importancia, bueno, hay que remontarnos, a las ideas, predarguñanas, sobre, por qué existe, toda la diversidad, este, de especies, que conocemos, y bueno, por una parte, estaban los fijistas, que, en una corriente, que, este, relacionada, o que partía del creacionismo, y por otra parte, estaban los, este, los que crean, en el transformismo, ¿no? Y bueno, los fijistas, ahí puse algunos ejemplos, como William Paley, que fue un teólogo, el que habló, acerca de la hipótesis, esta del relojero, del diseño inteligente, hablaba, bueno, pues, de que la diversidad, que existe, que nosotros conocemos, tuvo que haber sido creada, por alguien supremo, porque pues, era tan perfecta, que pues, no, no habría otra manera, de concebirla, también puse a George Couguier, que es el padre, de la anatomía animal comparada, y bueno, él era fijista, ¿sí? Este, a diferencia, por ejemplo, de Geoffrey San Gilay, que lo puse en la parte de los transformistas, que tiene una teoría muy interesante, él sí era transformista, él sí creía que las especies cambiaban, y este postuló la, bueno, es una teoría, es una hipótesis, la hipótesis del invertebrado, este, invertido, él decía que el patrón morfológico de un invertebrado, era el mismo que el de un invertebrado, pero cuando lo invertía, ¿no? en patrón dorso-ventral, y también puse a Jean-Baptiste Lamarck, porque, bueno, fue uno de los, este, naturalistas que formuló una teoría, o una hipótesis, como, con mayores, este, bases, pero, él hablaba de que, este, las especies, tenían una, o los organismos, tenían una, este, predisposición interna a mejorar, ¿sí? y, bueno, esa era la base de, de la hipótesis de Lamarck, que los organismos, de manera interna, tendían a mejorar, y, obviamente, los caracteres que no le, que no le servían, pues, tendían a desaparecer en, en generación tras generación, y, bueno, se habla de esta parte de, de la hipótesis del uso y desuso de, de caracteres, ¿no? Este, la siguiente, por favor. Y, bueno, ya realmente, ¿por qué es importante el libro del, del origen de las especies? Bueno, porque, es realmente, un libro que, ya tiene una teoría, o una hipótesis, muy estructurada, hablaría yo de hipótesis, muy estructurada, él propone, que, bueno, hay este, que los organismos, porque él nunca habla de, de cambio, de transformación, a nivel de especie, él habla de transformación, a nivel de, de organismos, y dice que los organismos, pues, luchan por la supervivencia, incluso ahí puse la imagen de unas aves, este, que tienen varias, de color, y, este, y, bueno, estas variaciones que tienen los organismos, dice Darwin, son isotrópicas, es decir, ni les favorecen, ni les perjudican, solamente existen, ahí esas variaciones. Y, bueno, en este caso va a actuar, una fuerza creativa, que él llama, selección natural. Ante estas variaciones organísticas, este, actúa la selección natural, en este caso, por ejemplo, para la reproducción de estas aves, el agente selectivo sería una hembra, ¿no? La hembra que, que, que seleccione al macho con los, con la mejor coloración, ¿no? Y, obviamente, pues, se van a reproducir, ahí puse, este, que los organismos van a tener una reproducción diferencial, en donde se van a conservar las características, pues, que fuese, en este caso particular, que fueron seleccionadas por la hembra. Entonces, este, Darwin, es importante mencionar que no habla, nunca utiliza la palabra evolución, hasta la sexta edición de su libro, en la, en, en el, este, libro más extenso, en la publicación más extensa, habla un poco de evolución, porque realmente el término evolución era utilizado por embriólogos para, este, aproximarse al enfoque ontogénico, ¿no? Entonces, Darwin habla de, de un origen con modificación, en lugar de evolución, y todo esto a la luz del gradualismo. Él dice que para que ocurra este origen con modificación, tienen que pasar, pues, un tiempo geológico interesante para que se pueda dar este, el, el cambio, ¿no? O, una cosa importante es que su, su hipótesis fue bien aceptada por los transformistas, sin embargo, hubo mucha, este, mucha polémica con respecto a la selección natural como fuerza creativa. Los transformistas no creían que esa, la selección como tal fuera lo único, que podía existir como para que hubiera una transformación específica, ¿no? Pero, este, una, una prueba que se dio, este, de manera contemporánea, fue, este, proporcionada por, este, Henry Walter Bates, lo voy a pronunciar así como Bates, porque voy a hablar del mimetismo batesiano. Este, Bates observó que había mariposas de coloraciones muy brillantes, de vuelo muy lento, y entonces él decía, ¿por qué no son presa fácil si son de vuelo muy lento, ¿no? Entonces, este, habían otras mariposas muy parecidas, de vuelo un poco más rápido. Y después, este, en estudios se dio cuenta de que, este, no sé si, si me escuchan. Sí, sí, maestra. Este, se dio cuenta de que, de que las mariposas estas de, de vuelo lento, que tenían colores brillantes, pues, no era presa fácil, porque tenían un, un, este sabor feo para los depredadores, o incluso eran nocivas. Ahí en la imagen puse a la mariposa monarca, que sabemos que consume plantas con alcaloides, y esos alcaloides son nocivos para las aves depredadoras. Y la mariposa virrey, que copia, por así decirlo, que es el mimetismo, copia la coloración de la mariposa monarca. Y obviamente las mariposas virrey, que tuvieran patrones de color diferentes, iban a ser, este, capturadas por los depredadores. En cambio, las que más se parecieran a la monarca, este, pues, iban a ser las menos capturadas, iban a sobrevivir, y pues, iba a haber una reproducción diferencial. Este, si quiere cambiar, por favor, la, la diapositiva. Bueno, aquí, ¿qué implicaciones tiene la obra? Esto es muy importante, porque antes, pues, ya había, este, hipótesis acerca de, de la transformación, de las especies, ¿no? Pero es que Darwin, eh, va a proponer, este, procedimientos, procedimientos para, probar su hipótesis. Entonces, y también, bueno, las aportaciones teóricas, pues, son muy importantes, son nuevas para tu tiempo. Desde el aspecto metodológico, pues, él introdujo el, el método hipotético deductivo. Él, al observar, este, pues, la selección artificial de horticultores o de ganaderos, que utilizaban, incluso ahí puse una imagen, este, utilizaban algunas, este, cepas o variedades de plantas que tenían como un beneficio y las cruzaban con otra variedad que tenía otro beneficio, producían, bueno, pues, una planta, por ejemplo, ahí la fresa, este, una de gran tamaño que, cruzaban con una de buen sabor, pues, iban a obtener plantas fresas de gran tamaño y buen sabor. Y entonces, a partir de esta observación, este, a corto plazo, Darwin la extrapoló a largo plazo, ¿no? A tiempo geológico. Y entonces, a partir de esta selección sexual, él habla, perdón, de esta selección artificial, él habla de selección natural. Y bueno, él también, este, hace uso de una interpretación y ordenamiento secuencial, ¿sí? Por eso también hace alusión al gradualismo. Y la inferencia de la historia como eje coordinador y explicativo de rarezas. Ahí, por ejemplo, puse una imagen de una ballena, que es un mamífero marino, que conserva, este, huesos que realmente, pues, ya no utiliza, pues, para, para la natación, ¿no? Está ahí la cintura pélvica que sostiene al fémur. Y entonces, esas rarezas para Darwin son explicadas por la historia de la especie, La historia evolutiva. Y bueno, ya, como ya dije, desde el punto de vista teórico, este, él habla de, de agencia, que es la lucha de los organismos por, por la vida. Y puse la, la, este, la foto de una, de la imagen de, de una de las escenas de, de Bambi, en donde están peleando los alces. Este, y bueno, el que sobrevive es el que se reproduce, ¿no? Con las hembras. La eficacia, que es la selección natural como fuerza creadora, es, la selección natural, es importante que los chavos entiendan que la selección natural actúa sobre variaciones. En esa imagen de Bambi, pues, obviamente va a haber variaciones, va a haber un macho más fuerte que otro, aunque sean de la misma especie. Y bueno, también, este, habla Darwin acerca del alcance o la extrapolación que tiene que ver con el gradualismo. Este, no sé si quieran hacer algún comentario a los profes. Adelante, adelante. Adelante, Javier. Profe, Javier. Ah, muchas gracias. No, pues, exactamente el libro de, de, de Darwin, y bueno, básicamente todos sus libros fueron de una gran trascendencia. Y entonces yo recuerdo que la primera vez que escuché del que fue en la preparatoria, la, la maestra nos explicaba, mira, es que hay conocimiento, este, multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. Y me acuerdo que mencioné una palabra que nunca se me olvidó, y decía que el único libro que conocía que había logrado eso era, este, precisamente del origen de las especies. Y ella dijo, el conocimiento que nos aportó Darwin es transdisciplinario. Dice, una vez que él habló, toda la historia cambió. Y entonces yo decía, híjole, esto quizás es como bastante ambicioso, ¿no? Porque generalmente a nosotros nos educan de que solo nos dedicamos a parcelas del conocimiento. Yo estoy de biología y no debo de saber de historia, y no debo de saber de género, y no debo de saber de psicología. Pero curiosamente las aportaciones de Darwin siguen generándome ya en todos lados, por ejemplo. Claro que a las religiones les dolió, pues, porque se quitaba esta idea antropocentrista. Es decir, todo giraba en torno a nosotros, y quizás por primera vez alguien dijo, no somos tan especiales. O no somos los únicos que podríamos cambiar al mundo, ¿no? Yo también diría que el impacto que tendría Darwin modificaría los derechos humanos, porque originalmente se generó un debate gracias a las ideas de Darwin, porque los derechos humanos eran los derechos humanos para el hombre blanco, como más bien para el varón blanco, y que descartaba otro conjunto de personas. Y gracias a este conocimiento, aunque Darwin no era como tan fan de los pueblos originarios de América, se empezó a cuestionar, bueno, ¿y estos derechos se aplicarán para todos? Porque ya entendemos que también somos animales, que también llevó a ese otro debate de somos o no animales. E inclusive la profesora mencionaba algunas características que se citan en este libro, que originalmente yo lo conocía como lucha por la existencia, que son los bambis que ella tiene ahí en su imagen, y entonces en alguna charla que dábamos hace, híjole, yo creo que unos 10 años, el profe Josué, David y su servidor, una señora nos decía, no, no somos animales, yo no le voy a decir que son animales mis hijos. Dice, esas cosas no aplican para mis hijos. Y entonces yo digo, claro que sí señora, le digo, ¿qué hace su hijo el más chiquito cuando usted le da 12 lados? Y le da la instrucción precisa de que va y le dé uno a su hermano. Le dije, ¿a poco no los pesa el niño? O hasta le da unos lengüetazos. Y va y le entrega el de menor cantidad a su hermano. Le digo, esa es lucha por la existencia. Pero también podremos encontrar otro conjunto de historias, señora, donde también hay empatía entre los organismos, y que inclusive hasta el registro fósil nos ha dado ejemplo de eso. Esa es la principal aportación o importancia que ha tenido el libro de Darwin, donde inclusive hoy algunas corrientes contra el feminismo tradicional han tratado de ocupar algunos preceptos o criticar algunas ideas del origen. Ella inclusive mencionó a la profesora que había, si no fue a la memoria, creo que es selección sexual, y que a partir de la selección que hacen las mujeres, pues prácticamente hemos ido modificando los machos de diferentes especies. No aplica para todas. Pues resulta que en esa misma época donde surge Darwin, había una escritoria científica de nombre Lisa Burt, si no fuera a la memoria, que ella hizo un libro, que igual por ahí luego les paso el dato concreto, era algo así como la selección natural de la mujer o el origen de la mujer, y que era realmente una respuesta a Darwin, porque Darwin se había centrado mucho como en esta onda de solo observa al varón, y ella decía, no es cierto, tus mismos criterios hablan de que quizás lo más importante fue la mujer, y empezaba a dar un montón de datos, que hoy siguen siendo controversia porque nos duele, por ejemplo, quien es el sexo fuerte, pues es la mujer, estadísticamente sobreviven más, porque su estructura biológica fue diseñada para eso, como nuestra estructura biológica de los varones fue diseñada para otras cosas, es decir, este libro, más allá de que si todos sus postulados hoy pueden demostrarse, sigue siendo vigente porque un montón de ciencias de vista no emparentadas con la biología, necesitan aprender o cuestionarse, y eso surge a partir de un hombre que después de un viaje larguísimo, empezó a hacer estas observaciones, y que se dio cuenta que quizás la historia que nos habían platicado, no necesariamente debería de contarse así. Muchas gracias, maestro Javier, ahí no sé si quiera comentar algo, maestro, Gustavo, yo tengo ahí una pregunta, pero... Adelante, profe David. ¿Sí? Sí. Fíjense, ahorita, bueno, yo soy aquí el menos experto en biología, pero fíjense que me llama mucho la atención, que mencionaba en un principio la profesora Ana, que la importancia de este libro tiene repercusiones incluso filosóficas, y lo primero que me saltaba a la mente, y me gustaría poner aquí a discusión, es que esto que se llamaba el ímpetu creativo, me parece que son los términos que utilizó la maestra, pues uno no puede dejar de ver ahí una instancia inmaterial, y me hace pensar en otras sustancias inmateriales a las que se ha recurrido, pues en la filosofía o en la ciencia, para tratar de explicar algo que es verdaderamente complejo, pienso en el éter, en esta sustancia que imaginaban los físicos, que debía llenar completamente todo el espacio, para poder explicar ciertas cosas que sin él simplemente parecían ridículas, me refiero a la propagación en el espacio de las ondas, porque recuerden que en algún momento las únicas ondas que se conocían eran las ondas mecánicas, aquellas que necesitaban algún medio para vibrar y en efecto poder transmitirse, y cuando se pensaba en el espacio vacío, decían algo tiene que estar, no puede estar vacío, inventan el éter, que bueno, pues es descartado por algunos experimentos, pero pienso en el estatus que le podemos dar a esta fuerza creativa y que después llamaremos la selección natural, es un concepto que a mí se me hace muy interesante porque en ciencia los objetos que estudiamos son objetos materiales y parece que este principio de fuerza creativa lo que salta a la vista es su inmaterialidad, entonces no sé ahí si pudieran ahí comentarnos algo, digo es una duda que me surgió ahorita porque creo que así hay muchas cosas en ciencia, o sea principios que en efecto nosotros suponemos para poder explicar mejor las cosas, pero no sé cómo lo vean en el caso de la selección natural. Claro, qué interesante planteamiento, creo que David, son preguntas que a veces ni siquiera en un experimento nos puede dar respuesta, sino indagamos en esa cuestión de la materia, desde las relaciones que existen en ciertos átomos para formar biomoléculas y que esas biomoléculas mediante el lenguaje como son los ácidos nucleicos, hoy sabemos, nos generan esas variaciones como decía la maestra Ana, y entonces parece ser que la materia viva o estas biomoléculas en realidad están destinadas a extinguirse porque todas las especies se han extinguido en realidad, y no hablo de que se acaba la especie humana, sino hablo a que con el paso del tiempo, mediante estos procesos evolutivos, la selección natural es uno, hoy sabemos hay más y eso también los chavos cuando están en biología tres y cuatro, hablamos de estos temas, realmente estamos cambiando, y simplemente como población tenemos variedades, como bien dijo también el profesor Javier, esa lucha, competencia, algunos rasgos son más adaptativos que otros, y hablando solamente de ciertos rasgos, el conjunto de rasgos, de genes, quizá unos no son adaptativos, pero este mismo individuo tendrá otros rasgos, y vemos que son varios factores que se ven involucrados y que empujan, que presionan la selección natural, es precisamente una presión sobre todos estos rasgos, y precisamente hay un después, en ese entonces pues era mucho debate, la cuestión social, epistemológica, filosófica, religiosa y demás, pero viene a fortalecerse en los últimos siglos, tras digamos ya ahora un darwinismo a partir de la teoría sintética, y vemos que Darwin en principio tenía razón, actualmente si estudiando, todavía se cuestionan algunas cosas del mismo trabajo de Darwin, pero con el descubrimiento del DNA del siglo pasado, pues entonces vemos que hay una reinterpretación, una relación directa de que estas variaciones, como decía la maestra Ana, pues tienen una base genética, y eso es interesante porque incluso se presta a cuestiones de ingeniería genética, entonces maestra Ana, no sé si nos quiera comentar al respecto, con base a su presentación. Sí, es que... Ay, no sé si lo estoy viendo. Sí, se oye un poco de eco nada más maestra, no sé si a lo mejor tenga el otro dispositivo al lado, yo tengo mi celular para seguir la transmisión en Facebook, pero le bajo el volumen, no sé si sea algo parecido. Es que... A ver si ya me escucho. Ahí está, se escucha un fondo, pero es nítido. Ok. Bueno, precisamente este fue el conflicto de los transformistas por aceptar a la selección natural. Por esta cuestión de materialidad, me sigo escuchando dos veces, pero no tengo ningún otro dispositivo. No te preocupes, se escucha ese ruido, pero tu voz es nítida, no sé los compañeros. Ok. Sí. Bueno, sin embargo después, como dice el profesor Gustavo, con el descubrimiento de los estudios de Mendel y otros avances en genética, así como el conocimiento de la estructura curricular del DNA y el estudio de genética de poblaciones, es como matemáticamente se da sustento a la selección natural, gracias al estudio de protecciones alélicas, pero esto va a estar... No sé si te va a pasar con esa alternativa. Ok. Bueno, aquí es donde ya hablo más de esto. Más allá del darwinismo, lo que conocemos como neodarwinismo es precisamente el apoyo de la hipótesis del origen de las especies de daga con respecto a los descubrimientos en genética. Primero, los experimentos de Mendel que hablan de dominancia, recesividad, hablan de distribución independiente de genes en las células y demás. No voy a enfocarme a dar una explicación de cada una de estas hipótesis y estudios porque sería una plática inmensa, pero luego, bueno, nos sigue la teoría cromosómica de la herencia de Morgan. Ahí ya estamos hablando de cromosomas en donde se distribuyen alelos. Ya los chavos en Biología 3 y 4 van a ver esto. Y posteriormente, es cuando se desarrolla la genética de poblaciones. Esto no lo hacen biólogos, esto lo hacen matemáticos, estadistas sobre todo. La genética de poblaciones como prueba de la selección natural, el desarrollo de la ley de Hardy-Bainberg y todo esto, que nos habla acerca de proporciones alélicas. Y es en lo que se fundamenta la teoría sintética de la evolución. Para la teoría sintética de la evolución, que también es conocido como neodarwinismo, la evolución ocurre cuando ocurren cambios en las frecuencias alélicas. Ahí puse algunas imágenes de algunos de los miembros de la síntesis evolutiva. Está Ernest May, Dobzhansky, Simpson, Faltan-Pari-Huxley, Stevens y otros. Y bueno, ahí puse una imagen muy representativa que yo creo que los muchachos van a ver en biología, que es el ejemplo de Vistón Betularia. Incluso ahí lo puse con las características alélicas de la mariposita esta. Bueno, Vistón Betularia es una mariposa o polilla que existía o existe en Inglaterra, pero bueno, antes de la revolución industrial, los troncos de los árboles que estaban llenos de líquenes y así, servían como camuflaje a las polillas que eran de color como más claro. Y entonces, obviamente, las polillas, había polillas negras, polillas blancas, había una gran variación, ¿no?, en el color de las polillas. Pero en ese momento, cuando los troncos estaban llenos de líquenes, pues se favorecían las polillas que eran de colores blancos porque no eran blanco, bueno, no eran el punto de depredación al ser confundidas con el tronco, ¿no?, las que más depredaban las aves pues eran a las polillas negras. Sin embargo, vino esto de la revolución industrial, se llenó de olín la ciudad, murieron los líquenes o los troncos y obviamente las polillas que tenían esa coloración negra pues sobrevivieron más que las de coloración blanca porque las de coloración blanca ahora eran más visibles para los depredadores, ¿no? Y bueno, esto tiene una explicación en cuanto a proporciones alélicas. Viene del lado derecho esta explicación. En la primera generación pues hay mariposas negras o bueno, de colores más oscuros, mariposas claras, tiene ahí las características alélicas y obviamente van a sobrevivir pocas de las blancas. ¿Por qué? Porque fueron consumidas la mayoría por los depredadores. Se reproducen las de coloraciones negras y vean ustedes que en la generación 2 pues persisten en mayor medida, en mayor proporción las de coloración negra que tienen en ese tipo de genotipo que ahí se ve. Y en la generación 3 pues ya no hay bolillas blancas, ¿no? Y vemos el genotipo que prevalece. Entonces, gracias a estas investigaciones más estadistas, más estadísticas que biológicas, es como se prueba la selección natural por la proporción de alelos. Si quiere, por favor, cambiar. Bueno, aún así hay argumentos en contra de la teoría sintética de la evolución. Es que esto va a generar mucha controversia. Yo estoy segura de que en este punto vamos a generar mucha controversia. Algunos de los argumentos que voy a decir de alguna manera los adoptó, los adoptaron en la teoría sintética, pero no dejan de causar como controversia. Primero, el neutralismo. ¿Por qué? ¿Por qué causa controversia? Bueno, pues porque para los grandes exponentes de la teoría sintética la mutación es la principal fuente de variación en la mutación genética, Sin embargo, las investigaciones de la teoría sintética demuestran que de manera general las mutaciones en el material genético no alteran los productos génicos, o sea, son neutrales la mayoría de las mutaciones. Entonces, ese fue como un pedacito que los exponentes de la teoría sintética adoptó y dijo, bueno, en algunos casos puede haber neutralismo, pero la mutación existe y sí es fuente de variación. Otro argumento fue el papel del azar. No quería, o sea, el azar también tiene una importancia en cuanto a la evolución, no solamente la selección natural. Entonces, por ejemplo, ahí puse en la imagen de arriba, suponiendo que en la primer botella existieran organismos de la misma especie con diferentes coloraciones, ¿no? y ocurre un evento azaroso que solamente hace que sobrevivan algunos organismos de algunas coloraciones, ni siquiera por selección natural, es el azar. Y esos organismos que sobreviven pues se van a reproducir y van a generar organismos pues parecidos a ellos, que a lo mejor pues no fueron seleccionados, simplemente el papel del azar ahí tuvo mayor importancia que la selección, bueno, esto también fue adoptado por la teoría sintética, pero sigue causando controversias. El puntualismo de Gould y el Dreyfus no está en contra de la selección natural ni del neodarwinismo, más bien aquí postulan una hipótesis alternativa al gradualismo, ¿sí? ellos hablan de que el registro fósil realmente no es imperfecto, sino que el registro fósil es un reflejo de la realidad. Lo que ellos observaron porque fueron grandes paleontólogos con mucha experiencia es que la mayoría de las especies surgían, persistían por un periodo de tiempo, luego desaparecían de manera abrupta y aparecían otras especies relacionadas, pero totalmente diferentes. Y entonces ellos hablan del puntualismo, lo que se conoce también como equilibrio puntuado, o los periodos de estafis. Y bueno, esto es como de manera complementaria en la teoría sintética de la evolución. Y algo que también va a causar controversia es que hay componentes ambientales que influyen en el desarrollo de algunas especies. Y esto pues le da en la torre a la teoría sintética en donde la mayor importancia para las variaciones están en el material genético. Y en esa gráfica que pongo abajo se observa cómo ocurre la diferenciación sexual de especies, de algunas especies de reptiles que tienen que ver con la temperatura. Ahí viene en el eje de las X, me parece que es la temperatura y en el eje de las Y es el porcentaje de machos que se generan. Una vez que se ponen los huevos la temperatura es la que define si el organismo va a ser hembra o va a ser macho. Y a temperaturas más bajas normalmente son hembras y a temperaturas altas son machos, dependiendo de la especie. Pero ese es un punto que no puede explicar la teoría sintética. No sé si quieran comentar algo en este punto. Sí, claro que sí. Si me dan la palabra profe David. Adelante, adelante, Max. Como bien dice la maestra, estos argumentos van, digámoslo, en contra de la teoría sintética de la evolución, pero en realidad y porque todas son válidas, tienen un sustento, el neutralismo, sabemos hay mutaciones en el material genético y la mayoría son neutrales, pero esos que son neutrales quizá si cambiamos las condiciones ambientales, entran en acción y pueden ser características adaptativas en algún momento porque no es nada más el material genético, es también el factor ambiental y por otro lado el papel del azar, sabemos que estos eventos al azar como pueden ser una erupción volcánica como en el Chicle o como el Vesuvio en Italia, un maremoto, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que llegan a perder la vida algunos organismos de la población, los que quedan al azar con esas variantes pues pueden sobrevivir y hay un caso con el elefante marino que cazaban para vender aceite en Norteamérica o creo que en una parte norte de Europa, no lo sé, pero el caso es que al azar agarraban estos organismos, los elefantes marinos para venderlos y resulta que de la población disminuyó, me parece que eran 20 individuos y a partir de esos 20 pues el gobierno dijo, no, ya no más caza de estos animales, pero quedó un pool genético, o sea, recursos limitados de lo que eran los miles de elefantes marinos quedaron 20, eran muy parecidos y la cuestión de la presión ambiental, si se enferman, como son muy parecidos genéticamente, pues posiblemente aunque sean miles nuevamente, pueden morir los mil y sucede con la vaquita marina, ¿no?, que nos explicaban en el simposio que organizó el Siladín, que no es un problema genético afortunadamente, pero la cuestión de criarlos pues digamos fuera de su hábitat pues es complicado, además ya quedan muy pocos individuos lamentablemente, o sea, todo este tipo de cuestiones ayudan también a la conservación de la biodiversidad, las matemáticas entran aquí como pueden ver en estas teorías como comenta la maestra Ana y finalmente el ambiente está ahí, entonces puedo concluir que la selección natural es una de las fuerzas de cambio, de evolución, ¿no?, el material genético, pero también está la deriva génica, también están las mutaciones presentes, lo que, pues toda variación, toda mutación está sometida a una presión selectiva o es neutra, pero si cambiamos ahora el ambiente entra, podría entrar, es una hipótesis, podría entrar en acción que esa variación neutral tenga implicaciones para sobrevivir y reproducirse, que es la selección natural, por ejemplo, les digo a muchos alumnos, esa cuestión de quién puede doblar la lengua en forma de rollito, pues se debe a una proteína, ¿no?, y es neutral porque cualquiera que pueda doblarla o no doblarla se puede seguir reproduciendo y sobrevivir, no tiene implicaciones en la selección natural, pero son variaciones finalmente de un movimiento como es la lengua, si cambian las condiciones ambientales o tiene una respuesta a otra cuestión, quizá entonces esas que son neutrales ya entran en el juego, en el tablero de la selección natural, entonces es una orquesta todas estas fuerzas evolutivas, no es la selección natural nada más, sino que retomamos ese libro de Darwin con lo que ahora se ha descubierto y vemos que están operando todo el tiempo en conjunto. Maestro Javier. No, está súper sintético y simple lo que explicó el doctor Gus porque a veces teníamos esa idea, la mayoría de los que nos tocó ese crecimiento, ese boom de la biología en los noventas, principios de los dos miles, pues éramos darwinianos, ¿no?, y no creíamos que existiera, como usted lo mencionó, otras fuerzas y hoy, quizás para resumirlo más para los chavos, antes creíamos, ¿no?, en las teorías del origen de la vida, decíamos en un punto, solo en un punto y solo en ese lugar, ahí, no sé, imaginemos que, no sé, la delegación de Azcapotzalpa ahí surgió la vida y en ningún otro, y es mentira, hoy se especula que pudo haber surgido la vida en varios puntos, en condiciones relativamente semejantes, pero no solo en único, y lo mismo aplica para este cambio, vamos a llamarlo así, para no confundir a los chicos, en este cambio, porque cambian las especies, no hay una única fuerza, es decir, no solo existe la selección natural, sino existen otras fuerzas que están empujando y presionando para que existan estos cambios, ¿no?, inclusive algunos que no tendrían ningún sentido, ahorita me acordaba de otro concepto darwiniano, que se llamaba la inversión parental, y que resulta que las mujeres o las hembras por escoger, como gastan más recursos para poder procrear, entonces se vuelven más selectivas, y entonces resulta que se empezó a demostrar, si no falla, la memoria creo que fue David Bass, quien decía, pues bueno, esas características que quizás no funcionaban mucho, como es la idea que nosotros tenemos de repente de la evolución, que todo tiene que funcionar, nos tiene que volver así súper ágiles, y vuelo más fuerte, y el águila vuela más alto, no necesariamente, y entonces, uno de esos ejemplos, que inclusive puso esta feminista de apellido Burt, decía, bueno, pues las hembras del pavo real presionaron para que los machos estuvieran ese colorido, pero a los machos ya no les sirve de nada, dice, ya no pueden volar, son unas presas más fáciles, entonces inclusive ese tipo de razonamientos, pues simplemente no es que esté fallida los postulados darwinianos, sino que existen otras fuerzas, ¿no? O inclusive, él hablaba de la lengua, pero yo les pondría a los que sonreímos y tenemos hoyitos, también que claro, es un error, si no, Fala, me acuerdo que es un músculo risorio, o sea, es una deformidad, pero a algunos se les hace coqueto y puede ser que por esa sonrisa coqueta de hoyitos, una muchacha diga, no, pues me quedo con el profe Javier, ¿no? Y entonces yo tendré el fin último de la selección natural o de la evolución que es reproducirme. Y lo mismo pasa con el mentón, ¿no? Ese mentón partido que a muchas chicas les encanta porque se vuelve una mandíbula más prominente, no necesariamente por exceso de testosterona, simplemente es porque no soldó bien el hueso, ¿no? Y entonces es otra forma muy azarosa de inclusive favorecer la reproducción y al favorecer la reproducción se preservan la información genética. Entonces, esto es importantísimo lo que mencionó, profe, pues porque les está diciendo a los chavos que aún existen muchas lagunas teóricas que resolver y que pues nuestro país y la ciencia en general pues necesita muchos biólogos. Sí. Yo quisiera concluir rápidamente. Considero que el libro El origen de las especies de Darwin es un par de aguas bien importante para el estudio de obviamente la diversidad de la historia evolutiva de las especies y que la teoría sintética es un paso más allá a partir de estos postulados de Darwin. Sin embargo, creo que la teoría sintética no es la explicación final de los procesos evolutivos, sino que se tiene que entrecer de las investigaciones actuales sobre epigenética, dependencias sobre morfología, por ejemplo, morfología constructiva y además existen ya aproximaciones en ciencias de la complejidad para el estudio de la evolución, ¿sí? La teoría de grafos, la simulación con automatas celulares y demás que creo que los muchachos deben conocer para que vean las tendencias actuales en el estudio de la evolución. Pues, hasta ahí quedaría con mis conclusiones. Muchas gracias, maestra. Hay una disculpa que me quedé sin internet en la biblioteca. Como vieron, ya me echa a correr. Ya estamos acá en el PEC. Y, este, bueno, pues, ¿qué les parece si nos avisan que va a haber otra transmisión? Vamos haciendo ahí conclusiones, así como ya lo hizo la maestra Ana, aunque nos quedaron ahí pues varios temas por comentar. Yo, pues, solamente ahí antes de darles la palabra para sus conclusiones veía qué cercanas están muchas teorías, por ejemplo, la biología con las que hay, por ejemplo, en otras ciencias como la física, ¿no? O sea, cuando hablaban acerca del puntualismo, o sea, pienso en esta otra posibilidad que hay al Big Bang de que en realidad pues el universo constantemente está expandiéndose, se comprime, hay otro Big Bang y parece que esa es una regularidad aunque nosotros creemos que es un único evento podría ser pues parte del ciclo total del universo, ¿no? Entonces, les doy la palabra, maestro Gustavo Javier. Ok, bueno, para concluir, definitivamente es un libro que marcó un antes un después que fue la reunión de distintos autores y que actualmente también vienen otros autores a plantear estas cuestiones y en esta idea, David, del cambio, pues, bueno, retomo al al filósofo griego Heráclito afirmando que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque ni el hombre ni el agua serán los mismos, es decir, las especies y el ambiente no serán los mismos, es una constante, es un cambio. Muchas gracias, maestro Javier. Pues, concluyo igual agradeciéndoles y si no me falla la memoria a los dos profesores que hoy nos acompañan dan clases en la UNAM, pues, aprovechen los chavos, exprímanlos, pregúntenles hasta el cansancio, háganos chillar, es decir, que ellos se vayan con todas las dudas de si su conocimiento lo pueden utilizar o no, es el mejor consejo que les puedo dar, si ustedes no salen, si ellos no salen llorando y no pudiendo dormir en su cama, entonces significa que han fracasado como alumnos, porque tienen a dos profesores muy jóvenes con una amplia trayectoria y entonces tienen la facilidad de que ellos por su juventud y su entusiasmo puedan enseñarles cómo este conocimiento tan trascendental que nos puso Darwin un día sobre un libro, pues, ha impactado en muchas situaciones, ha impactado en género, en lamentada sociobiología, justificando a veces hasta el capitalismo, discusiones políticas, entonces, bueno, aprovechenlos, es mi mejor recomendación y bueno, espero verlos muy pronto y muchas gracias profe Josué. Eso, bueno, pues muchas gracias a ustedes también y sí, como decía ahorita el maestro Javier, les hemos compartido, los hemos tratado de invitar a que ustedes consulten algunas obras, particularmente hoy de las ciencias biológicas, la sesión anterior lo hicimos de las matemáticas, pero no me queda más que decirles que si ustedes no consultan esas obras, si ustedes no van directamente, aunque no sea en esta semana, aunque no sea en este ciclo, sino en algún momento de su vida, si ustedes van a los libros que les hemos recomendado y que les recomendarán sus maestros y maestras, no se completa ese ciclo, el maestro Gustavo, la maestra Ana y el maestro Javier se convertirán en sus maestros solo en la medida en que en efecto ustedes vayan a esas obras, a esos libros y comprueben esa pues maravilla, ese gusto, esa fascinación que pues el día de hoy han tratado de compartirnos pues en este espacio de tiempo que pues como ven es limitado, generalmente tenemos a disposición pues una hora y media para estas charlas, hemos ya consumido ese tiempo y bueno pues les agradezco a todos los asistentes, los que nos siguieron en Facebook, que nos enviaron sus comentarios y a los que por supuesto también sigan la grabación de esta transmisión en nuestros canales institucionales y bueno pues no me queda más que pues hacerles la invitación, recuerden que esta semana continuamos con actividades, el día de mañana estaremos hablando del proceso de diseño editorial, tendremos una exposición también a las 11 de la mañana y el día jueves cerraremos con autores y autoras nacionales y bueno pues nuevamente este maestro Gustavo Javier, maestra Ana, muchísimas gracias y espero que vuelvan a acompañarnos en todos los eventos que estamos organizando, bonito día a todos y a todas. gracias, hasta luego. hasta luego.